La Vida Limpia y la Mente Abierta A medida que se asciende, los peldaños son más difíciles. Cuando la Vida Limpia permite esa Mente Abierta, que a su vez permite la inmersión en el corazón humano, el corazón como sitio del amor puro permite las transformaciones más extraordinarias. De hecho, en algún otro momento el maestro habla de que hay cuatro dimensiones del corazón. Entonces recorrimos corazón puro e inteligencia despierta, que nos permiten la percepción espiritual sin veloz. Es decir, todo ese proceso alquímico hasta llegar a la percepción espiritual, lo que va dando es una fortaleza extraordinaria, una inspiración única. Y entonces lo que he visto desde peldaños anteriores puede resultar nada inspirador, puede resultar disuasorio, demasiado difícil, demasiado arbo, y probablemente nuestro ego nos diga que ni siquiera tiene sentido, que ni siquiera es cierto. Porque claramente el ego va a tender a la comodidad, va a tender a querer tener razón, va a tender a que prevalezcan sus privilegios y sus modos de ver y de ser y de creer. Entonces, lo que él vive la transformación como una muerte, cuando la transformación, el símbolo que siempre se utiliza es el de la cristalidad y la mariposa. Toda muerte permite ese otro nacimiento a otra dimensión tan diferente. Entonces, lo que se nos recuerda, lo que Madame Blavatsky recuerda, lo que el maestro Kumar, cuando nos da la explicación, nos recuerda, es que precisamente con cada nuevo escalón ganamos la fuerza para que el escalón siguiente parezca atractivo, parezca posible y queramos hollar ese sendero. Entonces, recorrimos también en el tercer vídeo, que son etapas fascinantes, el afecto fraternal para el condisípulo y la buena disposición para dar y recibir consejo e instrucción. En el vídeo inmediato anterior a este, en el cuarto, vimos ya pasos que son difíciles, que solamente se pueden percibir como posibles o como inspiradores cuando se ha recorrido lo anterior, que tienen un registro quizá poco habitual. Vimos el leal sentimiento de deber hacia el maestro, vimos la obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Y vimos el animoso soportar de las injusticias personales, algo tan diferente al sometimiento, algo tan diferente al aceptar las situaciones abusivas en esa otra etapa, cuando la personalidad no ha logrado tener fortaleza, cuando no ha logrado tener autogobierno. Entonces, lo que veíamos en relación a las injusticias personales en el contexto de la escalera de oro, en el contexto de la personalidad que está construyendo el templo del alma, bueno, vimos ejemplos de la vida de Ganti, por ejemplo, ¿no? Entonces es ese otro estadio en que la personalidad ya se ha fortalecido y se ofrenda ante el altar de la verdad, se ofrenda ante el altar del alma y eventualmente, entonces puede ser un canal de la verdad pura, puede ser un canal del amor puro, puede ser un eslabón que conecta el cielo y la tierra. En ese contexto, en ese entendimiento del animoso soportar de las injusticias personales, podemos llegar a los escalones que vamos a ver hoy. La enérgica declaración de principios, que de nuevo va a requerir un valor extraordinario, y luego veremos la valiente defensa de lo que son injustamente atacados, otra vez, el coraje, la voluntad, la fuerza que sólo puede venir del alma, va a ser la nota clave para comprender ese escalón, para poder vivirlo. Y luego se redondea con una explicación global del progreso de la humanidad, de los ideales que nos sostienen, que nos unen, que nos inspiran en el décimo, tercer, el daño, cuando dice, y vista, siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que la ciencia secreta nos enseña. Entonces, adentrándonos ahora en el escalón número 11, enérgica declaración de principios. Lo que se nos dice, lo que la jerarquía nos dice, lo que el maestro nos indica, es que se nos exhorta a ser suficientemente valientes para declarar los principios de la verdad. La verdad que ha sido revelada en etapas anteriores desde dentro. La timidez, entendida la timidez como esa cierta cobardía, como la reticencia a exponerse, como la tendencia a ocultarse, es perjudicial para la verdad y para aquel a quien le falta la valentía suficiente para declararla. Digamos que este escalón, la enérgica declaración de principios, es el test de la personalidad, uno de los test supremos. Para quien se siente invitado a leer el libro, en donde el maestro nos explica la escalera de oro, decir que aquí el maestro da dos ejemplos, uno de la epopeya más antigua, el Ramayana, y luego da otro del Mahabharata. En este resumen, vamos a pasar al tercer ejemplo que él da, en donde él se centra en la vida de Sócrates, y nos muestra cómo Sócrates vivió este peinaño dorado. Sócrates enseñaba, él hablaba del autocontrol, pero al igual que ocurre ahora, en la Grecia de entonces, los humanos eran gobernados por otros humanos. Lógicamente, lo que él decía molestaba al clan real. Aún así, esta molestia no estaba aislada del hecho de que él era muy respetado, él era muy valorado en la sociedad. Entonces, se intentó llegar a una solución de compromiso. Se le invita. Se le invita a la corte y se le dice, tú eres un hombre de conocimiento, tú eres altamente respetado por todos los sectores de la sociedad. La dificultad está en que en tus discursos públicos estás causando una cierta inquietud. Entonces, se le pide, no des discursos de este tipo, porque estás alterando el orden de la sociedad. Sócrates, evidentemente, fue valiente al responder. Este no es el orden natural de la sociedad, porque no es bueno para todos. Yo no puedo cambiar lo que digo, porque lo que digo es la verdad. Siento que es la verdad. Entonces, la Junta de Gobierno de Grecia dijo, pero esta verdad de la que hablas causa intranquilidad en la sociedad. No es aceptable. Si tú insistes en ello, deberemos matarte, pero no queremos matarte. Te respetamos. Entonces, te permitimos que te vayas de Grecia. Te invitamos a que te vayas de Grecia. Sócrates nuevamente responde con total valentía. Sócrates no está de acuerdo. Y lo que dice es, si me voy de Grecia, estoy haciendo que la verdad se desmanezca. Yo prefiero crecer mi vida por la verdad que sostengo. Prefiero eso que salvarla escapándome de mi madre tierra y de la verdad. Entonces Sócrates aceptó a la muerte por la verdad. De manera similar, Jesús, el Cristo, defendió la verdad. Defendió el amor. Los defendió contra todas las reglas y contra las regulaciones que prevalecían en aquel tiempo. Por medio de su demostración de la verdad y del amor, evidentemente rompió algunas de esas reglas. Rompió algunas de las regulaciones cristalizadas a las que él ya no encontraba ningún sentido. Esto generó la oposición que todos conocemos. Él invitó a la muerte con esa firme con esa firme asociación a la verdad y no hizo concesiones. No hizo concesiones a las autoridades de su época. Y sabemos cuál fue el final. Si entendemos el final como la crucifixión. Y esperamos a ver el final si entendemos el final como el triunfo de la verdad. Y estamos invitados a ser parte de ese viaje de triunfo de la verdad. La escalera de oro de principio a final es la invitación a ser conscientemente parte de ese viaje que es el viaje más glorioso posible. La dama que nos dio la escalera de oro a Man Blavatsky fue en tiempos recientes un ejemplo espléndido de una valiente declaración de principios. Ella estuvo ante una constante amenaza de muerte pero continuó procedió con lo que tenía que hacer y lo hizo. Lo concluyó con gloria. Ser tímido respecto a lo que consideramos como verdad obra en contra nuestra. Debemos ser suficientemente valientes para declarar lo que pensamos por convicción profunda que es la verdad. Y esto es algo que nos cuesta como estudiantes que nos atemoriza. No se trata de que hablemos de nuestras prácticas en meditación. No se trata de que ciertos aspectos de nuestra vida como discípulos se tengan que comentar. No es eso. No se trata de hacer publicidad al respecto. Sino que se trata de ser atrevido cuando es necesario en relación a la verdad. un ejemplo de cuando esto no se logra fue Pedro negando a Jesús al Cristo tres veces. La negación de la verdad por temor en favor de nuestra propia vida en favor de nuestro propio bienestar se considera un acto de muy baja calidad. si estamos hablando de estos pedaños en la escalera de oro. La escalera de oro es la construcción del templo del oro. Es la construcción del templo del oro. Es el magno viaje. Entonces volviendo a Madame Lavarsky que nos inspire que pensemos en lo que dio que pensemos en lo que hizo en el siglo XIX cuando el entendimiento general estaba tan lejos de las grandes verdades ella da la enseñanza sobre los ciclos sobre los Mamantaras ella da la enseñanza sobre los siete rayos da la sabiduría universal da las leyes universales da la idea de que la verdad está más allá de toda religión dimensiones de la verdad que no habían alboreado y que estaban lejos de ser ativadas en Occidente las palabras del Maestro Kumar para referirse a la obra de ella son cuando vino trajo consigo el amanecer y él añade pronto llegará el mediodía de su luz nosotros nosotros somos parte de ese desafío de que llegue el mediodía de su luz de la luz de Madame Lavansky que es la luz de la verdad que es la luz de la jerarquía el escalón número doce de nuevo todo un desafío de nuevo algo que inspira si hemos recorrido lo anterior es gigante y dice así valiente defensa de los que son injustamente atacados es un aspecto del autosacrificio cuando el autosacrificio es correcto y necesario hemos de pensar que hoy en día predomina una moral baja de salvar el pellejo aquí a lo que se nos invita es a que si alguien es débil y es atacado de manera injusta nos interpongamos y nos autosacrifiquemos si así es necesario en la escala de las cosas cuando la personalidad no está contactada todavía por el alma los débiles son atacados por los fuertes y esto ocurre todo el tiempo es la historia sigue siendo la historia de la humanidad permanecer firme al lado del débil no es nada fácil porque también seremos atacados pero si lo logramos tendremos la apertura del templo aquí el maestro Kumar nos da dos historias una es del Mahabharata es una historia que probablemente todos hemos escuchado pero no hemos escuchado relatada bien de todo entonces vamos a citarla los hijos de la luz caminan hacia el norte preparados para dejar el cuerpo cuando el cuerpo caiga no tenían alimentos y tampoco tenían nada que beber simplemente caminaban hacia el norte donde quiera que el cuerpo cayese caería preguntémonos cuánto coraje se debe tener para hacer esto pero así fue los cinco hermanos seguían y la mujer del primer hermano iba con ellos y un perro iba con ellos y así fueron cayendo a medida que andaban cayó uno de los hermanos cayó la mujer después cayó otro de los hermanos el quinto después cayó el cuarto después cayó el tercero y así hasta que finalmente solamente caminaban el primer hermano y el perro ya habían transcurrido días y días sin tomar alimentos y sin tomar ningún tipo de líquido imaginemos el poder de sus ánimas entonces el Mahabharata relata que el rey de los cielos se complació les envió un carruaje divino con su abriga el carruaje divino descendió a la tierra y el abriga invitó al primer hermano el rey Yudhisthira a subir el rey miró al perro y silbó para que también subiera el abriga dijo no los perros no pueden entrar en el cielo solo tenemos elefantes y caballos divinos en el cielo los perros están en Sirio no en los cielos así que por favor no traigas al perro el rey escuchó con todo respeto y con toda atención pero respondió si el perro no puede ir yo tampoco iré este perro es más grandioso que mis cuatro hermanos y mi mujer y no creo que sea un perro normal como he venido todo el tiempo conmigo tengo el deber de protegerlo ha venido conmigo debo protegerlo no quiero el cielo si no aceptáis a este perro entonces valiente defensa de los debiles el abriga se queda perplejo y en ese momento el perro se aparece con la forma del señor del Dharma el señor de la acción correcta y bendice al rey yudistía por su Dharma por defenderlo la bendición del señor del Dharma es una gigantesca bendición y así se nos dice que siempre que logramos en una causa justa defender al débil la bendición recibida es enorme otro ejemplo es Mahatma Gandhi que luchó por el débil contra el imperio más fuerte de todos él no peleó dijo queremos la independencia si deseáis pelear matadme a mí primero le pegaron le pegaron en la cabeza le pegaron con la derecha le pegaron con la izquierda fue encarcelado pero durante 30 años resistió valientemente de una forma pacífica y logró traer independencia a la India así que lo que quiere decir valiente de defensa de los que son injustamente atacados es que este es el paso final para entrar en el reino de los cielos los Vedas dicen la forma más rápida de llegar a la inmortalidad es el alto sacrificio ante una causa noble y justa es el paso final de la escalera de oro en el paso 13 se nos da visión de conjunto el paso 13 dice vista siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que la ciencia secreta nos enseña el progreso y la perfección son el ideal al que tendemos todos tendemos es el impulso interno de crecer que existe en cada uno de nosotros cada uno con sus propias limitaciones con su propio entendimiento intenta avanzar puede ser que el intento de otro por avanzar no sea visto por nosotros como intento de avanzar y viceversa pero en todo caso todos tratamos de progresar todos queremos un mañana mejor la humanidad avanza hacia esa esperanza todos queremos una salud mejor una situación económica que sea más favorable condiciones de vida más favorables condiciones familiares relaciones sociales y así sucesivamente en cuestiones de progreso nos fijamos cada uno en nuestra meta y varían pueden ser supremamente mundanas pueden ser supremamente espirituales pueden estar en cualquier lugar intermedio el caso es que hemos de ver que todo el mundo se está esforzando de su manera con sus limitaciones y con su entendimiento que aprendemos de nuestros errores y que seguimos más adelante cuando no aprendemos simplemente nos estancamos y que existen distintos tipos de estancamiento así como también existen distintas metas el caso es que predominantemente visualizamos las metas de manera individual pero la verdad es que el real progreso solo se da en la medida en que nos abocamos al progreso de los demás esta condición de lo que el progreso significa esta idea de que el progreso debe de ser colectivo de que todos somos uno y como un solo cuerpo hemos de avanzar es un aspecto que da el amor es gracias al amor es gracias a la inmersión en el corazón que empezamos a comprender y luego seguimos comprendiendo que nuestros hermanos necesitan avanzar con nosotros el avance individual es el que genera todas las barreras así hay barreras entre los ricos y los pobres barreras entre los poderosos y los faltos de poder barreras entre los fuertes y los débiles entre los intelectuales y los inocentes la primera clase los fuertes los ricos los poderosos los intelectuales necesita darse cuenta de que hay que ayudar a la otra clase a los pobres pero que están faltos de poder a los que son débiles a los que no tienen el conocimiento cuando esta primera clase los fuertes ayuda a la segunda ya no hay necesidad de enemistades es decir todo el proceso de que haya paz todo el proceso de que haya abundancia y de que haya progreso tiene que ver con la armonía y tiene que ver con el que más puede el que más sabe el que más tiene estire la mano y ayude al que menos puede menos sabe menos tiene es la condición indispensable indispensable sin ecuano para la paz y es la condición indispensable para el progreso en las escrituras se considera a los menos fuertes como más jóvenes en talento entonces se considera que madurez es ayudar precisamente al que es más joven en progresar así como lo entendemos fácilmente con nuestros hijos o con nuestros sobrinos o con nuestros nietos así como lo hacemos con ternura y lo hacemos con paciencia y nos parece natural es que es natural si hemos abierto el corazón es natural si amamos entonces un estado de madurez de mayoría de edad siempre se traduce en esa capacidad de ayudar y si no no era mayoría de edad y si no no era mayoría entonces el rico tiene que poder acoger al pobre el poderoso tiene que poder dar cabida al débil y los intelectuales tienen que poder adaptarse a los emocionales y si eso no es así hay conflicto y seguirá habiendo conflicto y no habrá paz y no habrá progreso y no va a haber avance real ni para unos ni para otros el mandamiento es ama a tu prójimo y nuestro desafío nuestra meta es que deje de ser una utopía el ansia de poder existe en todas partes existe incluso en los grupos espirituales existe en nosotros si lo tenemos que erradicar una manera en que podemos verlo si nos ha pasado inadvertido es cuando tenemos la idea de lo importantes que somos o de lo grandiosos que somos o de lo buenos que somos y cuando tenemos la idea de que los demás son los que crean problemas si eso ocurre tenemos ansias de poder si eso ocurre nos falta madurar en el amor la falta de paz la rivalidad incluso a nivel de los grupos espirituales la rivalidad entre miembros de una familia la rivalidad entre grupos de gobierno la rivalidad entre países tiene que ver con el ameno de poder tiene que ver con el deseo de sobresalir entonces mirándolo sencillamente a nivel del ego lo que ocurre es o a nivel de los grupos es que hablamos de mi grupo o de mi idea y eso genera eso ya lleva a un rechazo por parte de otros y eso ya siembra conflicto entonces la cura es que no hablemos de mi idea que hablemos de nuestra idea que hablemos de nuestra meta que hablemos de nuestro trabajo no el mío de hecho un buen trabajo si lo pensamos bien nunca es singular siempre hay un equipo detrás siempre hay alguien que nos ayudó siempre hay alguien que nos está ayudando ahora siempre hay otras dimensiones entonces que la medicina sea cuando pienso he hecho esto nosotros hemos hecho esto cuando pienso he dado nosotros hemos dado cuando pienso he ayudado nosotros hemos ayudado este es un pensamiento más cercano a la verdad es un pensamiento que permitirá la expansión es un pensamiento que incluye y que va a lograr mayor cooperación el ego humano desea sobresalir hemos de ser humildes ser valientes y ser sumamente agudos en percibirlo y cuando deseamos destacar hay hay una intención de mostrarnos eso es lo contrario eso es muy distinto a cuando simplemente en efecto tenemos madurez en efecto tenemos un punto más de capacidad de amar o un punto más de capacidad de sacrificio o un punto más de capacidad de servir cuando eso se da naturalmente surge nuestra capacidad de respetar a ese ser naturalmente que es muy distinto de cuando intentan impresionar o cuando intentamos impresionar entonces hay algunas de esas claves para la posibilidad del trabajo grupal para la posibilidad de la paz para la posibilidad de la unión para la posibilidad del verdadero progreso entonces las claves que la escalera de oro dan son el pensamiento colectivo el pensamiento que incluye a todos el bienestar de todos es la máxima más elevada y mayor ella lo hizo madame lavatsky lo hizo ella nos mostró que no buscaba un progreso individual y el tiempo actual nos muestra eso si algo hay en la energía de acuario es que el progreso tiene que ser como humanidad tiene que ser de todos entonces esa sea la nota ella el loto blanco madame lavatsky adquirió la dimensión del progreso de todos en presencia de la jerarquía ella no trabajó ni por el este ni por el oeste ni por unos discípulos avanzados o por otros menos avanzados ni por los fuertes ni por los débiles ni por los hombres ni por las mujeres ni por los de una raza ni por los de otra ni por los de un país ni por los de otra trabajó por todos nos dio verdades que son de todos y así funciona la jerarquía alguna consideración breve que quizás podamos hacer respecto de la jerarquía hablando de la escalera de oro es que está formada por cuatro estados cuatro estratos de trabajadores uno trabaja en el plano físico otro trabaja en el plano sutil el tercer estrato trabaja en el plano mental y el cuarto lo hace en el plano agúdico presidido por los adeptos aquellos que están en el plano de la bienaventura el trabajo jerárquico sucede en todos los planos simultáneamente desde el trabajador más pequeño hasta el más elevado todos tienen el propósito de permitir el progreso de todos los seres humanos y también tenemos que recordar una vez más que si los seres humanos progresan los otros reinos también lo hacen los otros reinos están guiados por la naturaleza nosotros los humanos estamos guiados por la jerarquía si los escalones de la magna escalera de oro se siguen paso a paso siempre se abre la posibilidad del siguiente avance y a medida que ascendemos las limitaciones disminuyen hasta que algún día todo sea posible también puede valer la pena recordar que el 8 de mayo es el día de la que se la llama el loto blanco por su pureza y por lo tanto el 8 de mayo es el día del loto blanco y ese sereno así como dijimos en el primer vídeo el viernes es el día privilegiado para tener un espacio de tiempo en la meditación de la mañana y en la meditación despertina para meditar en la escalera de oro que nuestros cambios internos mejoren las condiciones de vida de otros es entonces sinónimo del verdadero progreso que nuestra voluntad se alinee con la voluntad del alma y que la voluntad del alma que lo que busca es que el plan prevalezca se cumpla es decir que podamos cumplir nuestra parte que la hermandad sea nuestra nota clave y que el amor sea la fuente de nuestra fortaleza la escalera es una escalera hacia el amor puro que ascendamos de la única forma en que es posible serlo juntos que así sea sude